Amigos, dos rivales. Después de toda una carrera unidos desde la infancia, ahora vuelven a cruzar sus caminos en Japón con Dasson como testigo. Un torneo de brunete al final, ¿no? Sí, sería con 12 años. Estabas en el Albacete, ahí ya te hiciste un famoso. Me acuerdo que fichas de vuelo a Arsat. No, a partir de los 12 y ya pues hasta hoy. Son tantos años, tantos goles. Tú has metido más goles que yo. Un gol que pensamos que nunca iba a llegar y lo marcaste tú. Así que gracias. Todos los equipos que has estado los he sufrido porque también nos has hecho unos cuantos al Barça. Desde que nos conocimos siempre hemos tenido cosas en común, afines, la manera de ver el fútbol, de entender la familia, de rodearnos de nuestra gente y eso te hace ver el tipo de persona que quiero. Yo quiero muchos amigos como tú. Me lo has demostrado durante un año, toda la vida. Un jugador excepcional creo que por lo que hemos compartido y por lo que lo conozco es una persona genial. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a coincidir en Japón? Estando con él siempre se está a gusto. Será en este 2019 cuando los viejos amigos tendrán la oportunidad de enfrentarse en los estadios de Japón. Yo te quería fichar para el Atleti, siempre. Me acuerdo cuando ya estaba en el primer equipo que tú empezabas a entrar en el Barça, jugabas algún partido y tal. O sea, a Miguel Ángel le pidiese los cedidos a ti, aquí vas a jugar. Y me decía, mira, no tuvo buena visión. Pero sí, siempre que he jugado contigo hemos disfrutado mucho, yo por lo menos, desde sus 15. Siempre buscaba cuando tenías la pelota para moverme. No, bueno, al final, salvo en el club, a nivel de selección hemos coincidido en todas las categorías. Y normalmente hemos jugado de titulares, o sea, hemos disfrutado mucho. Yo te quería siempre en mi equipo, pero era muy caro.